Hola putos, van a disculpar el retraso de la voz, pero esta computadora mierda me está afectando. Quise hacer el audio, pero puta tan hecho mierda que estoy que no lo pude encontrar, así que ni modo me toca hacer esto. El enanito Héctor y Jorge, quiero comunicarles que... El enanito Héctor y Jorge. Bueno, aquí estamos con una noticia extraña, es el 7 del 9, 23.52. Vuelvo a Frikitín y me topo con una idea, con una idea no, con una cosa que ha pasado, que nuestro guanaquito, el gran exterminador de putos, del consejo de putos, no se encuentra más en la web, no se encuentra más en Facebook, algo está pasando, vamos a hacer la comprobación correspondiente, vamos aquí al clásico buscador de... que todo puto tiene en Facebook, y ponemos guanaquito, aquí lo ven que está, ¿no? Aquí lo ven, guanaquito, Barcelona, Quillote, el gran Quillote, bueno, ponemos guanaquito. Oh, lo sentimos, esta página no está disponible, es posible que haya un enlace de la concha de tu hermano, pero bueno, aquí está, guanaquito ha desaparecido de Facebook, nadie sabe si es por el tema Deep Web, o Deep Blue, o no se sabe qué, pero han eliminado guanaquito, señores, han eliminado guanaquito. Gracias.